Lente Regional, noticias y opinión. De estos presos políticos que mantienen su huelga de hambre para exigirle al gobierno nacional que les cumpla y les agilice el proceso de los indultos. Nosotros hemos adelantado varias fases dentro del proceso de paz que adelanta el gobierno nacional en los acuerdos con el grupo guerrillero Las Far. Nosotros tenemos varios internos en este centro carcelario, inclusive teníamos un patio exclusivo para ellos. Hasta ahora hemos sacado por indulto, que son aquellos primeros que salieron indultados por el señor presidente de la república. Los otros que han salido por Amnistía y URE, que ya encuentran en libertad cada uno en sus respectivas casas, ya normalmente por toda la ciudad. Y otros que están siendo trasladados a la zona veredal por orden de juez competente. Hasta ahora tenemos alrededor de 60 personas pertenecientes a las FAR que han retorado su libertad o han sido trasladados a zonas veredales por estos mecanismos de la justicia especial de paz y el proceso de paz. ¿Se espera que en los próximos días salga otro grupo importante? Pues diariamente los jueces de ejecución de pena, los jueces de conocimiento del caso, están librando boletas de libertad por Amnistía y URE o están haciendo que sean trasladados personales hacia las zonas veredales, concretamente a la zona de Mesetas en el Llano. Señor director, también se conoce de que los demás presos políticos que permanecen aquí en el penal están en huelga de hambre. Sí, desde la semana anterior a nivel nacional los presos que creen que tienen beneficios con este proceso de paz y con la justicia especial para la paz, están adelantando en todos los penales del país una huelga de hambre. Concretamente en el establecimiento penitenciario El Conduy empezaron 187 internos, hoy tenemos 153 internos con esa huelga de hambre. Se espera que en los próximos días dentro de la justicia especial para la paz, varios de estos internos sean beneficiados con el indulto y la amnistía y sean enviados a la zona veredal de Mesetas en el departamento del Meta. Héctor Manuel Ortiz, DT Regional, Noticias y Opinión. Porque tenerlo todo resuelto anticipadamente cuando un ser querido fallece es tener tranquilidad y sentido de responsabilidad. Un mensaje de Organización La Basílica.